Desde Spiderman con un singular traje verde-amarillo hasta aficionados completamente arropados con la bandera brasileña se han visto en las inmediaciones del Estadio Maracaná, que dentro de un par de horas acogerá la gran final de la Copa Confederaciones entre Brasil y España. La afición verde-amarilla de la selección brasileña llenó de color los alrededores, mientras llegaban hasta dos horas antes de la apertura de puertas del estadio. Las apuestas varían depende de la afición. 1-0 para Brasil a los 44 minutos del segundo tiempo, gol de Neymar. Mientras los españoles, los brasileños que con cerveza en mano comenzaban la celebración en los bares aledaños también reconocen la calidad de la roja. Va a ser un partido difícil, pero creo que Brasil dentro del Maracaná se tiene que imponer. Unos cuantos españoles también aparecieron al son de... Los hinchas llegaron en medio de un amplio despliegue de seguridad que custodiará la zona para controlar las protestas convocadas. Mientras tanto, en el Maracaná se espera un público de cerca de 75.000 espectadores.